Perder a una mascota es algo desgarrador, y Kathy lo vivió con su perrito Balín, con quien compartió 15 increíbles años. Ellos se conocieron en el año 2009, cuando ambos eran pequeños. Crecieron y vivieron cada etapa de sus vidas juntos, pero tristemente, la vida de los perros naturalmente es más corta y a Balín le tocó partir antes. Él era un perrito muy sano, feliz y juguetón, pero al paso de los años, comenzó a presentar problemas propios de su edad. Tristemente un día la salud de Balín se complicó, y al revisarlo, el veterinario le dijo a su familia que tenía un soplo en el corazón, una neumonía muy fuerte y que lamentablemente tenía cáncer en el pulmón. Ellos nunca se rindieron y decidieron darle tratamientos para salvarlo. Afortunadamente se curó de la neumonía, pero su cáncer ya había hecho metástasis y no había nada más que hacer. En este sentido, Kathy sabía que debía aprovechar cada día al máximo, pues su amado perrito podría irse en cualquier momento. Este lindo lomito amaba la playa, así que su dueña compró un automóvil para llevarlo y que pudiera llegar ahí sin agitarse mucho al caminar. Su salud durante un tiempo tuvo altibajos, hasta que un día, la neumonía regresó. Balín cada vez se ponía peor, necesitaba oxígeno y estaba muy cansado. Uno de sus días complicados, su dueña salió para recargar su tanque de oxígeno y lo llevó para no dejarlo solo en casa, pero de pronto, sus ojos comenzaron a cerrarse y ella con todas sus fuerzas lo abrazó, diciéndole que lo amaba y que ella iba a estar bien si ya era su momento de partir. En ese momento, Balín se relajó, cerró sus ojos y su corazón se detuvo para siempre. Ese triste día, Balín murió en los brazos de su dueña, siendo muy amado y cuidado. Ella cuenta que desde ese momento, jamás volvió a ser la misma, pues Balín era su otra mitad, y una parte de ella se fue con él. A partir de su dolorosa experiencia, el mejor consejo que Kathy siempre comparte con las personas, es que considera muy importante realizarles chequeos a sus perritos, sobre todo cuando ellos comienzan a ser mayores, pues posiblemente, así podrían salvar su vida a tiempo.